Alrededor del mundo La búsqueda Por la nueva estrella del pop continúa Millones comparten el sueño Miles tendrá la oportunidad Pero próximamente El nuevo ídolo no será uno Serán Tres Oigan chicos, ya estuvo Son las tres de la mañana Alvin 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 y las ardillas ¿Qué hiciste? Tranquilo, solo es un chocolate Cruebanlo Ok Oye, a la próxima tú te la comes Un gran talento En un empaque muy pequeño No No ¡Gracias!